Tú ya sabes a quién has venido Tú ya sabes a quién has venido El salento que te di no lo vayas a encerrar Porque yo voy a venir, pero tienes que entregar El salento que te di no lo vayas a encerrar Porque yo voy a venir, pero tienes que entregar Me dije por un momento Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá Las promesas que nos dio no las vayas a olvidar Porque qué triste será quien te quede sin lugar Las promesas que nos dio no las vayas a olvidar Porque qué triste será quien te quede sin lugar Esto es un mensaje Señor, ayúdame, Padre Para ser de tu voluntad que la Dios va a venir Cuántos cielos, cielos se quedan Por no perseverar que el ministerio Cinco virígenes turentes se salvaron Cinco virígenes turentes se salvaron Malas cinco virígenes turentes se salvaron Ya no tenía la esperita y llorando se quedaron Qué tristeza y dolor Malas cinco insensatas cuando el esposo llegó Ya no tenía la esperita y llorando se quedaron A través de este canto Tú ya sabes que Cristo volverá Y que no estás orando Tú ya sabes que Cristo volverá Y que no estás perseverando Las promesas que nos dio no las vayas a olvidar Porque qué triste será quien te quede sin lugar Straya aquí y riqui ya están Y rabaichin que ya estás Riga, dainschica para la hela Y raba ich aquí ya estás Allelu doce Cor ne лет ántate ¡Gracias por ver el video!